Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, y hoy estamos en una nueva entrega de las charlas de Salmore Jockey, concretamente la entrega número 10, y como veis aquí a mi derecha, hoy se ha pasado por aquí a divertirse, a comentar, a polemizar, porque no también, el compañero, amigo, paisano, andaluz, Andalucía, el gran, reconocido por todos, Eduardo Medina. Eduardo, ¿qué tal? Bien, bien, aquí tirando. Ya sabes, un poco fastidiado por el contexto, el de la guerra, que me está afectando un poquillo, pero bueno, por lo menos por ahora estoy bien, sí, podría estar peor. Bueno, así yo creo que es, digamos, que la tónica general de que estamos ahora mismo en este continente. Bueno, Eduardo Medina, es de sobre conocido, la gente que ve mi canal, la gente que ve su canal, lo conoce de sobra, es editor en MuyLinux, en MuyLinux.com, así que yo te pediría que si quieres te hagas una presentación breve de tu persona, para que la gente que no te vea, o que te vea, mejor dicho, por primera vez, que sepa situarse. Bueno, pues yo soy Eduardo Medina, soy uno de los dos redactores o editores de MuyLinux, aunque bueno, José es mi jefe, el dirige. Y aparte de eso, pues también tengo un canal de YouTube que es totalmente independiente de MuyLinux, y también escribo en MuyComputer. Empecé a utilizar Linux hace ya 15 años, a raíz de un portátil Toshiba que me compré. Aquel portátil Toshiba atrajo el infame Windows Vista, o sea, Windows Vista es una porquería, o sea, nunca remontó. Y claro, mi compañero de piso, porque estaba estudiando desarrollo de aplicaciones informáticas, me presentó Ubuntu 7.10, y bueno, instalé el sistema operativo, y es cierto que la mitad del portátil no lo reconocía, pero la verdad es que arrancaba rápido, apagaba rápido, la respuesta era muy buena, y bueno, ahí me picó el gusanillo y poco a poco he ido avanzando. También es cierto que he tenido suerte con la formación profesional, ya que bueno, yo soy técnico en explotación de sistema informático, técnico superior en desarrollo de aplicación informática, y técnico superior en administración de sistema informático. Hostia, yo llevo un tractor y he sido cabrero, y me está dejando. Pues ya ves, yo la verdad es que no he sido un estudiante brillante, no tengo ni bachillerato, y bueno, en la formación profesional en los grados superiores tuve suerte de que tuve unos cuantos profesores que eran bastante Linuxeros, y bueno, a partir de ahí pues me picó el gusanillo y fui empezando a usar Linux y poco a poco me fue devorando hasta llegar a la actualidad. Yo creo que ahora mismo, con respeto hacia la demás gente, usuarios de Linux, estamos ante el andaluz linusero más polémico, me gana, yo ya me quité ya desde que ya empecé a perder pelo y todo eso, ya me calmeé un poquito, pero ahora mismo tenéis aquí a los dos andaluces, a los dos andaluces, vamos a hablar un poquito en andaluz hoy, a los dos andaluces, digamos más controvertidos, polémicos, dicharacheros, guapos, o por qué no también, del mundo general Linux sobre el libre. Y ya que estamos hablando Linux, ya te voy a empezar a pinchar un poquito fuerte, antes de seguir con el guión que, bueno, un guión, me he hecho una directriz de seis, porque yo he de reconocer, señoras, señoras, señoritas, señoritos, que yo estaba nervioso, porque Eduardo Medina no tiene redes sociales de estas que tenemos todo el mundo, que las maneja las grandes corporaciones norteamericanas del norte, es muy difícil pillarlo, así que te voy a entrar fuerte ya, ¿Linux o GeneoLinux? Yo soy un gran defensor del término New Linux o GeneoLinux o GinuLinux, la verdad es que la pronunciación, pues, depende de dónde la vea, pero a la hora de escribirlo o de decirlo, me da igual usar un término u otro. Yo tengo asumido que la palabra Linux a seca hace referencia a los sistemas operativos New Linux o GeneoLinux, ya que, bueno, Linux está implementado en otro sistema, por ejemplo, el Linux más utilizado es Android. Pero, digamos, de manera informal, poca gente se refiere a Android como un sistema operativo Linux, sino que se refiere a él como, casi como si fuera otra cosa, ¿no? Pero yo la verdad es que, bueno, para mí, a mí me da igual utilizar un término u otro, aunque, como he dicho, soy un defensor del término New Linux para separar o para, digamos, recalcar la parte de GNU frente a otras implementaciones de Linux, como, por ejemplo, Android, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Lo importante es usarlo. Das igual como lo pronuncias. Mucha gente, yo me incluyo, simplemente por comodidad, por... Yo también es que mi forma de hablar un poco cateta me trabo cuando digo Geneo. O no, me trabo. Pero que yo cuando digo Linux, evidentemente me refiero a GeneoLinux. Cuando escribo en mi blog, pues, pongo GeneoLinux, pongo Linux, lo voy intercalando. Pero, evidentemente, yo pienso que la gente que decimos Linux simplemente es por acortar el término. Si no, vamos a decirle... Pero cuando decimos Linux, eso lleva implícito nuestro respeto y reconocimiento, evidentemente. Y sabemos que está ahí Geneo. Simplemente lo hacemos como una manera de abreviar, ¿no? Una manera de acortar. Entonces, yo pienso, desde mi humilde opinión, que estas polémicas que salían por él, no sé, lo veo un poquito surda, ¿no? A mí, los nombres de las cosas, los nombres de las personas, sí que hago un esfuerzo para pronunciarlo lo mejor posible. Porque, bueno, hay muchos idiomas en el mundo y te puedes encontrar con cosas difíciles para nosotros, ¿no? Pero los nombres de las cosas a mí me da igual. Por ejemplo, yo qué sé, el tema de guay. Guay. Yo siempre le digo guine. O sea, pronuncio las letras en castellano. Pues, claro, de vez en cuando me encuentro. Sin embargo, perdona, dices gnome y yo digo gnome. Yo he visto que dice gnome como la gente culta. Y yo digo gnome. Sí, no, yo le digo gnome. La G es muda. De David el gnomo. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Pero vaya, si tú buscas por la fuente de gnome, aunque me parece que la pronunciación oficial es gnome o algo así, en el fondo le da igual. Y bueno, a mí el tema de guine que algunos me han echado en cara. No, no, es guine, es guay. Y yo digo, qué maldad. Es que para mí es un debate serio. Para mí lo importante, el tema de New Linux, es que es uno de los grandes bastiones de la licencia GPL. Y eso sí que lo defiendo, porque por ejemplo Android, aunque usa Linux, el resto del sistema está publicado bajo Apache. Y la inmensa mayoría de las implementaciones de Android que tú te encuentras, o sea, la que te suministra los fabricantes de los móviles, esto es un poco, como mi gato de fondo, pues son privatizados. ¿Y no te sabe a poco ese teléfono? Es un poco X3 Pro y va bien. El problema es el sistema operativo. Ya digo, no te sabe a poco. Intenta colar un chiste, perdón, intenta colar un chiste. Sí, sí, dime, dime. Sí, nada, no. El móvil es bueno, pero el sistema operativo, vamos, o sea, yo creo que cuando lleve un año con él, y más o menos, pues bueno, o sea, le pasa un poquito de la garantía. Le pondré Lineage o una ROM personalizada. Por cierto, hace poco he publicado en Muy Computer un especial sobre la ROM de Android y a ver si funciona un poquito mejor, porque el MIUI, madre mía. Tuvo un bug y me quedé un mes sin poder establecer un tono personalizado. ¿Y te aguantaste hace un mes? Yo es que le pego fuego directamente. Yo cuando he dicho, me voy a esperar, si es poco, para meterle, yo quería decir, para irme a iPhone, digo, no digas que me queman el canal directamente. Tú dices a mi canal que te vas a iPhone y le pegan fuego aquí, que yo, por otra parte, no te veo en iPhone porque tú no eres de esas. Porque tú eres, por ejemplo, tú eres de los que usan Geneo Linux por filosofía o simplemente lo ves como una herramienta de trabajo. Por ejemplo, yo soy multisistema. Yo te puedo usar Windows, te puedo usar Macos, que ya sabes que soy usuario también de productos de la manzana mordida, y te puedo usar, y bueno, de hecho te uso Linux, Geneo Linux, que estoy ahora con mi amor, con Genome 42, estamos en plena luna de miel. Y yo, en mi caso personal, son herramientas que uso simplemente los sistemas porque me gusta. A mí me apasiona Linux, pero lo uso porque eso. No llego a decir, al nivel de otra, mucha gente muy respetable, que lo usan por filosofía, por libertad, esto y lo otro. En tu caso, tú sí vas con esa filosofía de libertad, a la hora de usar el sistema, ¿no? Bueno, yo lo que hago es hibridar las dos posturas, básicamente. Sí que utilizo Linux por filosofía actualmente, ya que, cuidado, ya que, bueno, yo ya hace tres años que dejé la programación y lo que es la informática propiamente dicho. Así que a mí lo único que me ata la informática hoy en día son Linux y el software libre. Y luego, pues, como te acabo de decir, soy un gran entusiasta de la licencia GPL. Pero también hay aquí una confusión y es que, bueno, mucha gente no sabe que la Free Software Foundation y Richard Stallman no dicen cómo implementar el software. O sea, no sé si tú domina estos temas, yo, yo, que, bueno, el tema de la filosofía Unix. Pues, bueno, básicamente que mucha gente confunde el software libre con la filosofía Unix. Y son dos cosas totalmente diferentes. Y yo defiendo la licencia GPL, pero que simplemente de forma que sea fácil de usar para el usuario, o sea, que sea una herramienta. Y Fedora, por ejemplo, es un sistema operativo que encarna muy bien eso. Es un sistema operativo que parte de una base software libre bastante pura, pero a la vez un sistema operativo bastante gráfico, muy automatizado, que facilita muchas cosas. En fin, no sé si tú has empezado a ver esas cosas a raíz de utilizar Fedora. Pues, yo básicamente, si como herramienta o por filosofía, fue ambas cosas en mi caso. Yo reconozco aquí delante a toda la gente que el culpable, yo ya había tenido Fedora hace años incluso con Plasma, con cuando se llamaba KD, pero el culpable, una parte de culpabilidad que yo use Fedora que use Genome como lo uso hoy en día, eres tú. Por tus tutoriales, por tu machaco, por tu machaque. De Fedora Molinos, ¿te paga Rehat? Para hablar de Fedora. No, 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 ojalá me pagara. ¿Qué hay de tu turno bien pasado con Rehat? ¿Qué hay? ¿Dónde te pasan los sobras? No, no. No hay nada. Yo, bueno, es cierto que he dejado el tema del distro hooping porque, bueno, soy ya un poco harto de ir saltando. He asumido de que el sistema operativo perfecto no existe. Así que, bueno, me he quedado con aquello que se ajusta mejor a mi forma de utilizar el ordenador y a mi visión del software libre. Pero yo domino tres familias de distribuciones. Domino la familia Dev, también domino la familia Arch Linux y también la de Rehat. Me puedo defender también con Sucio, aunque no tengo un dominio tan profundo. Pero sí, vamos, tú me puedes dar cualquier distribución con SystemD y puedo usarla en prácticamente un par de días, vamos. Open Source y Software Libre tienen sus diferencias, son distintos, ¿no? Sí, sí. Digamos que el Open Source se centra, digamos, en lo que es la parte técnica del Software Libre, rechazando, digamos, la parte más moral filosófica. O sea, para ello lo único que hay es código y la parte técnica de ese código. Mientras que el Software Libre, pues, hace más hincapié, digamos, en lo que son los valores y la filosofía del propio Software Libre. Digamos que el Open Source no le da ningún valor moral al Software, mientras que el Software Libre, digamos, que sí le da cierto valor moral. Porque no, tampoco es demasiado, porque, bueno, hace ya bastante tiempo hubo un debate dentro del Software Libre de que si se podía restringir el Software Libre para usarlo simplemente para buenos propósitos. Y, bueno, desde Richard Stallman y la línea más dura de la Free Software Foundation dijeron que no. O sea, esa parte filosófica y, digamos, moral está intrínsecamente, digamos, está muy ligada a lo que es el propio código, ¿no? Y a cómo se distribuye, sobre todo. Claro, si comparamos, voy a hacer una comparación un poco, que me perdonen, pero un cuchillo. Cuchillo de cocina. Cuchillo de cocina se puede usar para bienes, es decir, para cosas buenas, cortar nuestros alimentos, etc. Pero al mismo tiempo también se puede usar como, para cosas malas, como armas, ¿no? Para hacer daño. Entonces, tenemos esta herramienta, por ejemplo, donde se determina que, oye, tú tienes este código y al libre yo lo puedo tomar, yo lo puedo a mi gusto cambiar y lo puedo usar. Eso no se puede controlar, ¿no? No, no se puede controlar. De hecho, Corea del Norte, no sé si seguirá existiendo, pero llegó a tener su propia distribución Linux. Corea del Norte. Sí, sí, Red Star o algo parecido. Era, ¿no? Red Star. Sí, Red Star, sí, creo que era. Yo nunca la he usado porque, bueno, yo no soy un probador profundo de dicho, la verdad. No soy de ir probando todo lo nuevo que sale. No, yo lo que tengo es una máquina virtual con Fedora, otro con Ubuntu y otra con Windows. Hostia, ha dicho Windows aquí. Y todo. No pasa nada, ¿eh? Tranquilo. Bueno, es que yo era opositor hasta hace poco, opositor para ser funcionario, lo he dejado. Y ahora que he vuelto a WinComputer, que no sé si lo conocerá, nuestro medio hermano de computación general, pues claro, ahí lo que manda es Windows. Pues si hay algún tutorial, sobre todo de algo que sea libre, ¿no? Pero que es exclusivo para Windows, pues puede entrar ahí como un contenido especial de muy computer, obviamente. Hace bastantes meses cubrí un software de sandboxing, de aislamiento, llamado sandboxy plus, que es software libre, bajo GPLV3, pero es exclusivo de Windows. Pues no está ni para Linux ni para Mac. Curioso. Bueno, vamos a retrotraernos un poquito hacia más, hacia tu infancia, antes de entrar en la parte dura, en el núcleo duro de la entrevista en la que todo el mundo está esperando, seguramente. Pero antes hay que preparar un poquito el camino. ¿Cómo llegaste a los ordenadores? ¿Desde tu niñez te interesaba el tema de los ordenadores, la informática? ¿Cómo comenzó todo? ¿Con qué empezaste? Pues yo, la verdad, el tema de la informática es una pasión que descubrí de manera atardía. Básicamente, poco antes del 2005, cuando empecé el grado medio de explotación del sistema informático, yo, la verdad, nunca he tenido, nunca he sentido una gran atracción por los ordenadores. A mí lo que siempre me ha gustado y me sigue gustando es, digamos, trastear con el software. ¿Con qué software trasteaba antes de los ordenadores? Pues con consolas de videojuegos. O sea, a mí me encantaba jugar a videojuegos, me sigue gustando. Y bueno, a raíz de ahí vi que lo que me gustaba era trastear con software. O sea, lo que el hardware, yo el hardware de los ordenadores lo rozo el odio, lo detesto. A mí la parte del hardware no me interesa, la verdad, a mí mientras que la máquina funcione como tiene que funcionar, pues para adelante y ya está. O sea, no he sido una persona que desde pequeñito le apasionaba los ordenadores. ¿Qué va? Ha sido más bien un rebote. Curiosamente, yo también llegué tardío al de esto, al tema de la informática y yo llegué en el 2004. Es decir, mi primer PC me lo compré un compás expresario, que por aquí tengo la caja original todavía, que alguna vez se ve cuando grabo desde aquel lado. Un compás expresario de esos tochos, de esos cabezones, monitores, que los tenéis que llevar en un carrillo de manos. Y en el 2004... Sí, en el momento CRT. Sí, 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 CRT en el 2004 y yo empecé como no... Que vino corte inglés, casi con un camión de eso a traérmelo porque es que no cabía todo. Y bueno, y tú has dicho antes lo de Distro Hopping que no te iba yo gracia al Distro Hopping, pues me he hecho conocido. A mí no me ha ido malamente. Ya me he establecido. Esto era mi monfedora como principal sobre todo por PyWare y por Genome Puro, que por cierto, hoy ha habido, estos días que están viendo actualizaciones en Fedora 36 que yo tengo la beta, el tema Aguaita, el modo Dark, lo han dejado... Ya te digo yo que uso Macos, que uso Windows, lo han dejado precioso. El tema oscuro de Macos, nativo, comparado con el de... Se queda atrás, comparado con Aguaita, que yo nunca usaba Aguaita. Y la culpa es tuya también, de que yo usé Aguaita. Porque anterior Aguaita era muy feo y todo el mundo usábamos el tema Arc. Y ha llegado ahora Aguaita con el nuevo GTK, Liba Aguaita, etcétera, etcétera, etcétera. La transición a GTK 4. Y yo estoy enamorado. Lo único que he cambiado son los iconos, que me parecen un poquillo de aquella manera, pero yo estoy encantado con el tema Aguaita. Bueno, ¿cómo llegaste a MuyLinux? Que no fue que te diste un golpe en un pollete un día y dijiste, que fue muy lindo. ¿Cómo llegaste a MuyLinux? Pues, más que nada, yo empecé a, yo hace mucho tiempo empecé a escribir en un blog mío, de Blogger, que estaba, se ha cerrado desde hace mucho tiempo. Hostia, Blogger, qué vergüenza. Yo también tenía eso, te digo. Pues, se llamaba Trolls y Open Source y era un blog de trolling, básicamente. Trolls y Open Source. A cierto punto. Sí, sí. Mi canal de YouTube vamos, en esencia, es un heredero de aquel blog y a partir de ahí, pues, bueno, no sé, no recuerdo exactamente si José se fijó en mí o yo contacté con MuyLinux y bueno, ahí empecé a escribir poco a poco y bueno, y ahí empezó todo. Y aparte de MuyLinux, has dicho que también estás en MuyComputer, ¿no? Que es tu otro sitio. Sí. Y bueno, y ya para, digamos, como trabajo, ya no simplemente en todo sitio, ¿no? Sí, lo que es internet, sí. Lo que es mi trabajo en TPNet, que es la empresa que detrás de MuyLinux, MuyComputer, MuyComputerPro, MuyCanal, hay muchísimos otros sitios. Pues, bueno, es una parte de mi vida y una parte de mis ingresos. obviamente no voy a hablar de mi vida personal, pero vamos, que no vivo exclusivamente de eso, sí. Y bueno, ¿y qué opinas de esa etapa de MuyLinux? No sé si tú estabas de redactor porque yo reconozco MuyLinux y lo voy a confesar aquí ahora mismo delante de toda la gente. yo he sido muy activo escribiendo blogs. He tenido muchos blogs, muchos, muchos blogs en internet. Todo en WordPress, por suerte, de bloques pero bueno, también he tenido. Pues, MuyLinux ha creado una comunidad y yo prácticamente, el único, prácticamente no, el único blog, página, internet que leo a día de hoy es simplemente MuyLinux. De vez en cuando sí me paso por el amigo Víctor, Víctor Interferiwal, que ya OpenSUSE lo conozco hace muchísimos años de cuando estábamos en EspacioLinux.com que todavía sí que activa esa página y MuyLinux ha creado una comunidad. Yo y pienso que más gente cuando vamos a abrir un artículo de MuyLinux no leemos el artículo, primero leemos los 257 comentarios y yo ya cuando he leído todos los comentarios y toda la guerra entre la gente porque hay fijos, hay fijos, el hashtag con este, el otro, el otro, hay muchas de los fijos de Molinos también se pasan por mi canal en los comentarios de YouTube por el tuyo y luego ya me leo el artículo y hubo un tiempo que yo recuerdo que publicabais sobre Ubuntu y ya sabes como estas cosas la gente y todo esto que le llamaban MuyUbuntu ¿Por qué? Sí, sí, sí. Sí, sí, por qué o MuyWindows porque también decían bueno, es que usar Ubuntu es como usar Windows ya la gente es que ya no sabía MuyUbuntu ¿Qué pasó con aquello? Bueno, curiosamente fue un poco conmigo cuando el tema de MuyUbuntu se apagó un poco pero básicamente bueno, Ubuntu en aquellos tiempos que estaba en la cresta de la ola y claro, si tú te centrabas en publicar sobre escritorio o Linux la verdad es que en aquellos años Ubuntu estaba por delante del resto también había el tema de Ubuntu One el tema del fallido smartphone de Canonical no sé si te acuerdas de él la verdad es que bueno sí, sí, ahí está pues la verdad que Canonical y Ubuntu se dieron bastante traza para acabar para acaparar bastante del protagonismo de la actualidad eso es así pero no hay que olvidar que Ubuntu ha tirado mucho del carro a nivel de que de que Linux sea conocido digamos a pie de calle casi Ubuntu habrá sido lo que habrá sido hoy en día ya vemos que está un poco más para abajo ya no es tanto como antiguamente cuando salía una ISO 9 de Ubuntu eso era un polvorín en todos los sitios de Linux en los blogs personales y blogs cooperativos como el vuestro pero Ubuntu ha tirado mucho del carro lo que no se puede hacer despreciarlo ahora que tiene sus cosillas evidentemente tiene sus cosillas como hacer cosas y luego abandonarlas a su suerte pero bueno que Ubuntu ha tirado mucho del carro y mucha gente se ha hecho y nos hemos hecho conocidos pues gracias a Ubuntu también si vamos Ubuntu ha contribuido muchísimo al escritorio Linux eso es innegable de hecho yo creo que la aplastante mayoría de los que estamos aquí y estamos gracias a Ubuntu o sea yo lo acabo de decir mi primer Linux fue Ubuntu 710 SGH me acuerdo de los nombres ya tiene memoria porque yo no me acuerdo ni del penúltimo porque yo empecé con el primero con el 4 días guardi guardo para que eso es más viejo que tú yo no llevo tanto tiempo y la verdad es que bueno Ubuntu la verdad es que para mí es cierto que Mandrake Mandriba y otra pues digamos empezaron ahí a perforar pero yo creo que Ubuntu fue digamos la pionera en introducir ciertos conceptos comerciales que el escritorio Linux necesitaba o sea definir qué producto quería ofrecer a qué público quería llegar y definir unos estándares de calidad y aunque suene sorprendente no es tanto digamos lo que son las tecnologías sino cómo la enfocaba y cómo la implementaba Ubuntu lo que hizo que se pusiera por delante del resto o sea en aquella época no era difícil encontrar historias de personas oh he probado 300.000 distribuciones y salió Ubuntu y todo funcionaba la primera y yo era de eso la verdad y curiosamente mi historia con Fedora es una historia de ida y vuelta porque poco después de empezar con Ubuntu salté a Fedora porque en aquella época la verdad que Fedora en su soporte de hardware estaba muy por delante de Ubuntu iba alrededor de un año más o menos y claro Fedora fue la primera distribución que reconoció si no todo casi todo el portátil y salté a Fedora y me mantuve más o menos de manera inconstante porque saltaba mucha distribución también estuve usando Arts OpenSUSE Savayum o sea Savayum y sí sí y estuve inconstante hasta la versión 17 que fue una muy buena versión de Fedora por cierto fue la que compitió con Ubuntu 12.04 y la verdad es que superó a Ubuntu 12.04 en prácticamente todo después la siguiente versión se llamaba Fedora Core Fedora Core Fedora Core 4, 5, 6, 7 yo recuerdo yo usaba Fedora en aquellos tiempos sí ponía Fedora Core sí, sí sí, sí pero por aquellos tiempos ya creo que en la 9 o la 10 ya creo que no era Fedora Core que ya no era Fedora Core entonces sí que soy yo viejo ya madre mía yo no recuerdo vamos a lo mejor estoy equivocado porque yo es que para cosas de memoria soy un desastre y bueno llegó Fedora 18 y llegó el gran descarrilamiento de de Fedora vamos o sea fue un auténtico desastre de sistema hecho Alan Cox que es un mítico contribuidor del kernel y mítico ex empleado de Red Hat ya está jubilado pues dijo que era que fue bueno era el peor sistema Red Hat que había usado nunca y la verdad es que Fedora descarriló de tal manera que fue una travesía por el desierto mi anterior torre que era una P5K con un Intel Core 4 cualquier Linux funcionaba menos Fedora y hasta la versión 24 no no empezó a remontar madre mía una ruina una ruina yo usé Fedora usé Mandriva también mucho Mandriva y por comodidad por comodidad luego me cambié a los .deb porque tú sabes que buscar un paquete .deb en internet es mucho más fácil cuando alguien un desarrollador pequeñito hace un paquetito para un software que haya hecho para distribuciones lo dejamos normalmente en .deb también normalmente en .rpm pero te sale de ahí y bueno y luego está el infierno de las dependencias que es otro tema aparte que no tiene que ver lo que estamos hablando ahora mismo pero bueno que un .deb funciona en una sola versión de Ubuntu y la de arriba y la de abajo pues ya no funciona por temas de librerías que por eso ha venido Flashpack Snap App, Image etc. y todo eso pues en esa en esa tú tú qué dices tú qué piensas mejor dicho porque a mí yo sigo todavía viendo sigo todavía viendo rastros de gente que dice que Linux actual bueno antes de hacerte esta pregunta ya que antes has dicho escritorio Linux tú crees esta pregunta es obligada crees que hace falta de verdad que llegue que sea el año del escritorio de Linux o de Linux en el escritorio mejor dicho el año de Linux en el escritorio mejor dicho yo creo que desgraciadamente la el año de Linux en el escritorio al menos bajo la forma de New Linux yo creo que no va a llegar nunca ya que a este sistema le ha costado muchísimo empezar a engancharse desde el punto de vista tecnológico como sistema de escritorio o sea había una cosa que era usable pero New Linux como sistema de escritorio ha estado arrastrando mucha deficiencia frente a macOS y Windows que no han empezado a pulirse hasta hace relativamente poco y estoy diciendo de la década pasada o sea 2011-2020 por ejemplo algo que me pasó con OpenSUSE con OpenSUSE 10.1 creo que fue o sea hace ya mucho tiempo con el portátil Toshiba pues yo estuve trabajando con él con un monitor externo y apagué el ordenador con el monitor conectado pues al día siguiente cuando volví a encender el ordenador me encontré que no tenía señal de vídeo o sea imposible ni con el monitor ni con el monitor ni nada solución coger un live video Ubuntu y rescatar los datos y formatear vamos o sea aquellos aquellos fallos estaban presentes vamos estoy hablando 2007-2008 era un día sí un día también y en el medio así que era todo y bueno y la verdad es que por ejemplo también la falta de integración entre los componentes o sea no sé si tú has tenido esa sensación de que new linux era un collage o sea hay una serie de componentes todos los componentes funcionan por separado y no funcionan de manera cohesionada yo tenía muchas veces la impresión yo tenía muchas veces la impresión y es ahora cuando la estoy dejando atrás de que de que linux era un sistema eternamente beta porque siempre tenías que hacer cosas siempre tenías que hacer cosas que si el entorno gráfico me fallaba la cerración gráfica de intel de no sé qué se van tú edita el archivo x11 etc pun pun short x11 pun 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 punto conf pero claro es que un consumidor normal y corriente hijo temeroso de Dios que va por acá que quiera encender su portátil para subir su mierda a facebook no tiene por qué saber que tiene que editar un archivo para que le funcione la pantalla en etc pun pun pero que si he tenido esa sensación que alguna vez lo he mostrado de manera pública y las antorchas corrían por debajo de mi casa de las orcas de que que tú esa sensación la conoces porque algunos vídeos tuyos de videojuegos como el de El Den Ring vi a yo los haters los niños ratas que se tiraban a ti los comentarios y te decían de todo de todo menos bonito y no sé si existiera ese vídeo porque yo lo he intentado buscar en tu canal y ya no está lo he puesto en oculto no lo he borrado pero lo he puesto en oculto y bueno las razones ya te las imaginarás es como el vídeo review que yo hice de elementario ese de hijo puto para arriba era tú y no porque al final digo que no la volví a tocar ni con un palo que la volví a tocar luego pero que que bueno pues entonces yo ahora sí siento realmente yo sí siento realmente que ahora sí Linux está acabado y hablamos de las distribuciones representativas Fedora Ubuntu OpenSUSE Manjaro que también le has dado un poco de cera por un lado y por otro a Manjaro que luego vamos a tocar y yo sí siento ahora que yo instalo Fedora sí Fedora tiene digamos un nivel una curva de aprendizaje un poco más alto porque no es como Linux Mint instalar listo Manjaro instalar listo Fedora tienes que con la terminal como no tiene un gestor de software decente si te sales del de del de Genome pues con la terminal tienes que buscar paquetes con DNF SEAR no sé qué buscando el otro porque DNF Dragora sabes tú que no te lo puedes tocar ni con un palo que te queda intoxicado bueno yo 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 lo uso ahora ya no porque ya no uso Fedora Workstation estoy en Silverblue y en Silverblue pues como no hay gestor de paquete gráfico pues solo queda la terminal pero cuando usaba Workstation sí yo usaba DNF Dragora pues lo que pasa es que eso que bueno no estoy todo el día instalando paquetes así que una vez que tengo todo instalado pues funciona y ya está pues yo te digo que es ahora cuando yo noto que 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 Linux en el escritorio yo siempre hablo de de mi experiencia que yo soy un consumidor de los sistemas operativos no soy desarrollador no programo no edito prácticamente vídeo tal como sale de OBS Studio va sube para arriba para mi canal y audio poco en Audacity es decir que yo si ahora yo instalo Fedora sigo tu guía que espero que para 36 la haga renovada de instalar yo tengo Intel de instalar mis cositas mis cosas en Intel y ya está y no tengo que tocar nada más estoy muy contento porque PyWare funciona muy bien si me voy a Ubuntu pues me voy a PPA que siempre está disponible en la última versión de PyWare antes que en la propia Fedora siendo la gente de Rejada Fedora quien lo desarrolla pero yo si siento ahora que es un producto acabado la distribución es puntera la gorda estamos hablando no vayamos a una distribución más pequeñita para lo mejor hay más cositas pero y eso antes yo no lo sentía y ahora yo si siento que con Linux con Geno Linux con Adistro se puede disfrutar tantísimo evidentemente hay ciertas cosas que no pero bueno y ahora lo que me lleva a lo que te quería preguntar antes que se me olvide que hay mucha gente que todavía está digamos enclaustrada en los viejos rituales Linuxeros que gente que porque una distro te dé un entorno gráfico no tengas que abrir una terminal ya dicen que no era el Linuxero que tienes que abrir la terminal con el comando htop a un lado con otro no sé qué no sé cuánto compilar tú esto que no te funciona ¿tú cómo ves este tema? realmente si no abres una terminal de Linux ya no eres Linuxero no puedes usar un Linux como si usa Macos por ejemplo o como si usa Windows aquí volvemos a la pregunta que me hiciste antes de si uso el sistema operativo como herramienta o por filosofía yo como te acabo de decir todo esto viene de la de la filosofía Unix o sea hace ya décadas los filósofos de Unix digamos que secuestraron a cierto punto la filosofía del software libre y lo ajustaron a su propio principio y claro su forma de usar Linux pues está muy ligado a la terminal y a todo eso sin embargo si tú mira declaraciones de Richard Stallman o te fijas en la línea oficial de la Free Software Foundation no dice en ningún momento que que tú tengas que usar una terminal para usar software libre o sea la verdad es que eso de forzarte a usar una terminal o de forzarte entre comillas no no tiene ningún sentido porque el software libre no está en contra de la automatización del software o sea tú puedes tener un sistema totalmente gráfico incluso sin consola y si está publicado enteramente bajo licencia GPL eso es un software libre tan válido como usar Linux en plan MS2 como hace mucha gente pues a mí es que me lo siguen refiriendo todavía y yo sigo yo sigo viendo mi terminal ahora console en Genome 42 que me encanta ya no uso la Genome Terminal ahora uso console que he hecho alguna referencia ya a mi canal y la gente que seguimos ahí porque somos ya viejos linuseros y nos gusta aquello nos gusta Reminver nos gustan todas estas cositas pero evidentemente si Linux y GenoLinus quiere conquistar mercado en este caso doméstico pues tiene que eso que simplemente que simplemente eso ofrecer un sistema a usar y listo tú como ves a la comodidad tú que tienes también años en esto y hemos visto mil batallas ¿cómo ves a la comodidad GenioLinus en este momento? pues no sabría responder a esa pregunta sin pellartelo es que es una cuestión muy compleja la verdad es que desde la erupción de Sistende la comunidad está cada vez más y más dividida veo que la comunidad está bastante más dividida que hace que hace 10 años y bueno yo creo que eso tú lo habrás visto ¿no? hay una parte digamos más conservadora ¿no? que digamos que tiende a rechazar las nuevas tecnologías que han surgido en los últimos años Wildlands Sistende Flatpak Snap y bueno después estamos otra parte que damos más apoyo a esta tecnología y bueno la verdad es que mi visión personal de la comunidad la verdad es que ha empeorado en los últimos meses incluso años no de toda la comunidad pero sí que hay una parte de la comunidad con la que cada vez a título personal me cuesta más entenderme y estoy viendo que aquí va a haber de aquí a un tiempo un cisma vamos va a haber un cisma un cisma para decirlo en castilla en alto el tema de la privacidad también es un tema muy traído yo soy de los que dicen que una vez que le das el botón power usas el sistema que usas si te conectas internet tú crees que realmente tú crees el tema de privacidad en general y no se vuelve libre realmente existe privacidad o lo que existe es cierto anonimato pero que no hay privacidad ninguna yo el tema de la privacidad para mí es una guerra perdida es una guerra totalmente perdida desde los años 90 o sea fue ahí cuando los usuarios digamos cuando internet empezó a a desarrollarse no los usuarios tuvieron que decir oye aquí falta barrera aquí falta algo pero claro en aquella época nadie sabía hacia dónde nos dirigíamos y ahora internet pues lo que internet como negocio si la privacidad fuese 100% se hundiría o sea por ejemplo tpnet una de las fuentes de ingreso de tpnet es la publicidad y en torno a publicidad pues hay mecanismos de rastreo de google de facebook o sea la verdad es que la privacidad desde mi punto de vista es una causa perdida y como mucho lo que podemos aspirar es a frenar ciertos abusos ¿no? ya sabemos quiénes ¿no? google facebook ahora meta ahora acaban de firmar un poco más la verdad acaba de firmar el preside de USA no me acuerdo cómo se llama el biden que está ahí en Europa con la presidenta de la comisión europea que ya se pueden otra vez dar datos unos a otros es decir de Europa hacia Estados Unidos decir que con esto de la guerra de Urán así que esto está perdido esto está perdido totalmente ya no hay nada que hacer sí 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 bueno yo lo digo de verdad si si quieres anonimato en internet no es en internet yo soy de eso te va a dar de paco un carajillo y ya está pero no se te ocurra siquiera nada en ningún sistema cuando que enciendes un iPhone un Android a que quieras si se conecta a internet hay un rastro que sepan quién hay detrás la persona exacta concretamente será más o menos difícil pero yo creo como yo pienso como tú que el tema de la privacidad está totalmente perdido aquí lo refiero también por el tema de Audacity ¿te acuerdas cuando Audacity pues lo compraron la gente de MouseCore ¿no? de no sé qué de MouseCore sí y porque iban a el tema de la telemetría que se explicó que se explicó mal al principio luego se explicó peor luego recogieron cable luego no sé qué luego no sé cuánto que al final lo único que que hacían según yo entiendo las explicaciones que dieron es que enviaban un informe técnico del hardware y del país porque como nadie reporta errores los usuarios queremos los usuarios queremos que todo funcione pero no reportamos si a mí se me cierra la ventanita de Ubuntu y nunca le doy enviar informes de errores los desarrolladores no tendrán manera posible de saber qué ha fallado en qué máquina ha fallado y en qué condiciones ha fallado no son adivinos no son magos entonces si no recoges ese tipo de datos que estamos hablando de datos técnicos es como si fuera un INSI cuando tú tiras la herramienta esa un INSI que te manda procesador pues no hay manera y lo único que al final han dejado es que se pueda actualizar como un programa normal que te ayuda acerca de buscar actualizaciones y te dice sí o no que la puedes desmarcar pero pasa con eso queremos que el software mejore pero no reportamos queremos software gratis software libre que esa es otra batalla software libre necesariamente software gratis pero queremos mejores software nos seguimos conformando algunos con software de hace 20 años renegamos de los nuevos software que van saliendo independientemente que sean libres independientemente que sean open source independientemente que sean de pago que no tiene nada de malo un programa de pago que la gente que lo desarrolla se busque la vida que se busque un jornal con eso pero queremos todo gratis no queremos pagar nada y queremos que vaya mejorando que vaya poniéndose el día entonces debería ser debería ser realmente no realmente debería pagarse el software libre yo creo que que sí vamos lo que pasa es que es muy difícil monetizar porque claro como tú publica el código fuente todo el mundo te lo puede bifurcar y te lo y te lo publica gratis o sea que si quieres tú vender software como producto tienes que hacerlo bajo un modelo privativo es muy difícil vender software como producto bajo un modelo software libre lo que hacen las empresas como Canonical SUSE Red Hat es vender soporte ahí está el negocio pero no en el sistema como producto porque claro una vez que tú adquieres legalmente obviamente a través de un contrato de SUSE Canonical o Red Hat pues tú tienes Red Hat Enterprise Linux pues Red Hat no te puede impedir bifurcar el código ni redistribuirlo como mucho lo máximo que te puede pedir es que le quite su marca comercial eso sí pero ya está lo que el software pues lo puede redistribuir así que la verdad es que es muy difícil a través de un modelo de producto como por ejemplo The Document Foundation para intentar lograr ciertos ingresos vende soporte para empresas de libre office pero al final muy pocas empresas lo está contratando porque claro la inmensa mayoría de las empresas usan una suite ofimática de manera básica para qué quiere su soporte pero vamos yo sinceramente si por ejemplo surgiera un derivado de Fedora Silverblue orientado a al mercado doméstico yo pagaría por él la verdad 100 euros al año estaría dispuesto a pagar con él ¿es posible hoy en día vivir y trabajar exclusivamente con software libre? ese sueño de mucha gente esa utopía esa especie de quimera que vemos que la gente que defendemos yo también me meto aunque sea aunque sea muchos sistemas yo también defiendo software libre también tengo software libre en Windows y en Macos pero esa gente pequeñita que se queda desde el rinconcito y ese sueño que yo creo que es totalmente imposible ¿es posible vivir única y exclusivamente de software libre? no termino de entender la pregunta que dice que si un desarrollador de software libre pueda vivir de ello o que tú puedas en general no en los equipos en los equipos domésticos comercios Carrefour Renfe yo que sé cualquier a nivel estatal evidentemente la administración pública que sí debería ser evidentemente si se paga con dinero público ahí sí debería ser software libre pero es posible la sociedad voy ya a plantearlo mejor la sociedad el mundo en general sería posible única y exclusivamente con el salvo libre que tenemos actualmente la verdad es que bueno con lo que tenemos actualmente no que si hay potencial sí la cuestión pues que hasta cierto punto falta voluntad y hasta cierto punto falta mercado eso es lo que eso es lo que pasa la gente se ha acomodado con Windows y en menor medida con MacOS y es difícil que salga de ahí y desgraciadamente a la gente pues en el fondo le da igual que esto sea privativo o que sea libre y hay dos casos escandalosos de esto por ejemplo el tema del audio mp3 hasta hace nada era un formato privativo patentado y todo dispositivo que quería emplear mp3 tenía que pagar royalties a una empresa que yo no me acuerdo el nombre pero claro estaba obligado a pagar poco después de aparecer mp3 surgió ogg que es libre y está libre de royalties o sea software libre y está libre de royalties pues ¿cuál se terminó imponiendo? pues mp3 y al final pues todo el mundo a pasar por caja ¿por qué? pues porque mp3 funcionaba otro caso parecido pues 7-zip contra RAR o WinRAR 7-zip el rival software libre de RAR y sin embargo pues 7-zip no es ni la mitad de usado que RAR a pesar de que a nivel de característica es similar e incluso yo creo que a nivel de compresión puede un poquito más que RAR pero 1 1 es privativo y bueno al final la gente prefirió en WinRAR que pirateado en WinRAR yo creo que utilizar el software libre gratuito como 7-zip exacto en WinRAR yo creo que pudo mucho que nadie lo pagaba que era muy fácil que tú ponías en Google cómo tener WinRAR gratis y los mermos resultados te salían y entonces por eso yo en mi en mi Windows yo tengo Windows 11 tengo 7-zip yo no uso WinRAR ni me ni me interesa y a mí cuando me envían un punto RAR por lo que sea que me dan ganas de arrimar en el hocico a quien sea pero al menos en punto 5 que es el que usa el que usa por defecto Macos por ejemplo y el Lino pues muy fácil y tal y igual pero aquí claro aquí también lo que hemos dicho antes sobre el tema de vivir en esta sociedad entre las empresas yo pues las empresas las grandes empresas de software que que son quien de alguna manera pues manejan políticos y claro eso ya es un tema bastante grande que ya todo el mundo sabemos cómo funciona nosotros nos estamos centrando mayormente en el ámbito doméstico en cómo se ha ido educando a la sociedad a las masas aquí vemos 4 frikis 4 frikis como tú y como yo que si nos gusta este mundillo y nos informamos de cómo funciona esto cómo funciona lo otro pero yo creo que a nivel general es lo que es lo que siempre decimos la gente quiere que dé el botón y que funcione y no le importa lo que sea y si es software privativo es que tampoco saben el concepto de software privativo o software privativo nos falta ahí una parte una parte de educación y de concienciación sí y que eso tenía que enseñarse yo creo que como mucho en bachillerato y sin embargo si lo descubren pues en la universidad y si estudia ingeniería informática o telecomunicaciones u otra carrera donde toquen algo de informática aquí está todo preparado mira ahora la juventud te sacan una una aplicación brilli brilli tiktok ahí tienes un tío andalucía no se lo conocen uno de jaén que se hace unos bocadillos en dos minutos y se los come una barra así grande y tiene una media de 4, 5, 6, 7, 8 millones de debilizaciones por un tío que se hace un bocadillo con aceite con mortela con chopper y se lo come entonces sacan esas aplicaciones los niños de la juventud de hoy en día con el saoco de la rosalía el chicken teriyaki y todo lo otro pues no le va a importar cómo funciona punto ni mandribas ni tantas cosas yo creo que está todo para atontarnos para atontarnos evidentemente no quiero decir que todo la juventud esté atontada con tiktok ni con instagram pero sí el parte del entretenimiento del contenido que se genera actualmente es esa parte digamos social y te dan las herramientas para que tú simplemente dejes ahí tu cuenta tu login y ellos van arrebañando porque tiktok es una cosa tremenda yo creo que es mucho peor que en whatsapp y whatsapp ya tiene lo suyo y facebook y entonces los están atontando y estos temas nosotros tratamos pues no interesa no interesa yo te digo yo nunca he estado en tiktok pero también es cierto que este tema es complejo ya que el circo siempre ha vendido o sea desde el principio de la civilización el circo siempre ha estado ahí y la gente siempre lo ha comprado eso es así el fútbol o sea el circo que hay en torno al fútbol es muchísimo más antiguo de lo que nos creemos ahora el tema de tiktok sí que sobre todo en la población más joven pues hay digamos un cambio cultural y bueno yo veo que las generaciones más jóvenes están muy acostumbradas digamos a la cultura de la inmediatez o sea todo es plato o sea das un botón y plato ya lo tienes ahí y yo que soy millennial millennial generacional claro y bueno tú que yo creo que será generación x tú naciste antes de los 80 sí antes de los 80 pues bueno nosotros pues digamos que todavía nacimos en una cultura donde nos picaban digamos la curiosidad de el explorar el indagar y yo veo y yo veo que eso las generaciones nuevas pues más nuevas no está digamos tan arraigado no está más acostumbrado a la cultura de la inmediatez no darle al botoncito y todo está ahí es como dicen mis amigos Paco Estrada de Compilando Posca y Juan Febles de Posca Lino que los conoces que aquí a Lino o sea que en Lino no se puede llegar por imposición y por obligación hay que llegar por devoción porque por curiosidad como llegué yo en mi tiempo vine de Windows vi un CD de SUSE 9.0 profesional del año 2004 y me dio esa curiosidad pero si te lo imponen ya como que aquí para de verdad saber manejar el sistema pues tienes que tener esa curiosidad si simplemente quieres vivir el momento la cultura del momento la forma de consumir contenido del momento pues no te interesa que aquí también yo quería llegar porque hay otra lucha en la gente más un poco digamos la gente un poco más más no sé cómo decirlo mi intención evidentemente no es criticar ni ni ofender a nadie la gente más tradicional no le gusta que las creadoras de contenido de los usuarios como tú como yo hay muchos más Carla todos los que se han ido pasando por aquí subimos mayormente nuestro contenido a redes privativas como YouTube en tu caso creo que también lo subes a uno que se llama Odisee o algo parecido ahora está también en otra plataforma de de vídeos que no recuerdo el nombre pero bueno ¿qué opinas de que los que creamos contenido de Genialino de Sogo Libre lo subamos por ejemplo a YouTube y no exclusivamente exclusivamente a plataformas libres? Pues que es un sacrificio que hay que asumir básicamente porque si no publicamos a través de esta plataforma que son privativas y descentralizadas como Twitter YouTube Facebook y demás nuestro alcance va a ser muy reducido y vamos a caer en eso que tú has dicho muchas veces lo de predicar entre los convencidos o sea eso es perder el tiempo eso es perder el tiempo si tú vas a un foro de Debian a convencer a la que usas Debian dice que me estás contando si usamos Debian entonces tendrás que ir como también dicen otros compañeros a pescar donde hay peces si yo tengo 16.000 seguidores en YouTube y publico un vídeo sobre una historia que no conocen tendré mucho más alcance que si lo publico en Fediverse que ya me acuerdo del nombre que tengo yo mis compañeros que publican en FediverseTV tienen una media de 5, 6, 7, 8 10 visualizaciones por mes por mes entonces 10 personitas muy respetables pero no vas a comparar 15.000 visualizaciones con 10 si tú vas a ese pequeño rinconcito todavía de resistentes a la aldea reductible a los galos que se han quedado ahí el eco es ninguno cero entonces nosotros nos exponemos a gran público en Twitter en Facebook hay gente en Facebook en Instagram en lo que quieras en YouTube y me consta que estamos convenciendo a gente que se pase y que use Debian y que use Manjar y que use esto porque ven nuestros vídeos entonces si estamos consiguiendo algo al contrario en el otro lado como tú dices pequeñito no vamos a convencerlo porque ya lo están usando tenemos que ir pescar donde hay peces sí, sí no a mí hay varias personas que también me han dicho que o me ha convencido de usar Fedora o me he pasado gracias a ti a mí a mí a mí a mí y desgraciadamente lo que hay o sea por ejemplo me sorprendió bastante el canal de YouTube de KDE tiene menos años que el mío el mío se creó en 2011 y el de KDE no me acuerdo ya si era en 2014 por ahí o sea que le costó mucho a la comunidad dar el salto a YouTube y a las plataformas mainstream por lo que tú tú expones es que son plataformas centralizadas y privativas pero es que el mercado ha terminado imponiendo esta dinámica y en algunos sentidos el software libre si quiere triunfar tiene que competir desde dentro desde fuera siempre nos quedaremos en el mismo punto es el estándar decir decir vídeo en YouTube decir vídeo en internet perdón es decir YouTube es el estándar y si quieres que te vean y grandes blogs de temática lino de habla inglesa 100, 200, 300 mil sesiones pues ahí están y están predicando la palabra del salvo libre de todo el mundo y están pues eso hay que ir donde yo al menos lo veo así que se nos critica porque somos así pero yo no me voy a ir a un sitio que somos cinco personitas y que nos vamos a dar razón todos porque todos estamos convencidos entonces pues eso no tiene sentido entonces ya volviendo un poquito más al tema de Linux tú también eres de los que piensan digo también ya digo que yo si lo pienso de los que sobran distribuciones Genio Linux y falta software y en vez de hacer tantas bifurcaciones se podían concentrar en mejorar el software que ya hay o tú crees que hay que en tantas distribuciones que sí son necesarias las que hay y 100 más de 200 más pues yo soy de los que piensan que sobran distribuciones hay demasiadas distribuciones la comunidad se confunde fragmentación y dispersión con calidad y eso y eso no es así vamos o sea que tengamos más de 300 distribuciones más de un tercio de ellas clon de Ubuntu 5000 que no aporta absolutamente nada la verdad es que yo creo que personalmente no tendría que haber más de 15 20 distribuciones y yo también metería el hacha en los entornos de escritorio o sea para mí tendría que haber tres eso Nome KDE y MATE el resto incluso XFC yo lo descontinuaría pues me acaba de romper media página de preguntas con esa afirmación ya la puedo tachar que ya pues es que eso es que son son demasiados proyectos demasiada dispersión demasiado esfuerzo disperso y al final nada termina llegando a término todos son buenas ideas buenas intenciones pero eso no se transforma en buenos productos ahí está ahí lo que lo que siempre decimos es que eso es libertad mil distribuciones pero sí pero es que esas mil distribuciones distintas que son derivadas no llegan a ningún sitio llegan a ti de tu cuñado y al vecino del quinto que también es como tú pero no llegan a ningún lado ¿quién llega a Fedora? ¿quién llega a Ubuntu? yo también soy de los que opinan que hay demasiados escritorios yo sí dejaría XFC porque lo he usado mucho tiempo y yo me quedaría ojo lo que voy a decir yo me quedaría con Genome Plasma XFC quizás Mate lo tengo ahí y Cinnamon y ya está y lo demás está sobrando yo lo siento pero es que como tú dices no llegan a ningún sitio no llegan a ningún sitio es que es que es eso es que dicen no es la libertad lo que tú dices es la libertad pero es que si tuviésemos los tres escritorios y las 20 distribuciones a nivel de licencia el ecosistema sería igual de libre o sea no están aportando nada desde el punto de vista práctico no están aportando nada o sea sí están ejerciendo la libertad de que conceder el software libre y todo eso está muy bien pero es que si se cuidara mala calidad sería software libre igual o sea es que en parte del segmento del software libre existe el pensamiento de que si se opta por un pensamiento más pragmático pues esto se va a empezar a parecer a Macos o a Windows antes decían Windows ahora que Fedora se ha puesto un poco más de moda ahora hablan más de Macos y que esto es el fin del software libre o sea como estés usando Linux sin abrir una terminal ya no es software libre bueno ¿cuáles son las licencias? GPL pues es software libre totalmente legítimo es que así o sea lo que hace que el software libre sea libre es la licencia no como se implementa el software ni como se usa bueno aquí estoy viendo un canal estoy viendo tu canal de YouTube para la gente que quiera conocerlo Eduardo Medina es Eduardo Medina su canal de YouTube también puedes encontrarlo en la plataforma Odisee que se escribe O-D-Y-S-E-E y bueno aquí algunos vídeos me llaman la atención porque veo que tienes también tu parroquia fija y aquí tienes un vídeo el mito de la optimización son vídeos que en Linux son vídeos que generan que generan un poco de y yo creo que ese debate público visto de la forma que tú lo planteas porque siempre se te acusa se te acusa de que eres polémico se te acusa de que le pegas palos a Linux cuando hay que pegarle que no tienes palos en la lengua de que cuando quieras arrear arreas evidentemente dentro de un sitio podrás hacer de una forma dentro de otro sitio con más libertad con tu opinión propia la verdad de otra forma ¿qué querías decir con ese vídeo del mito de la optimización en Linux? ¿era realmente o tienes otro como por qué Macos aplastará a Linux y a Windows con el dedo meñique? ¿qué le estás atacando a tu medio de vida? ¿a qué le estás atacando a Linux? Bueno yo soy una persona bastante crítica vamos en general siempre he tenido un acusado sentido crítico y bueno yo siempre le he visto defecto a todo incluso a a mí mismo vamos o sea soy así mi personalidad sobre el tema de la optimización en Linux bien como digo en el vídeo el problema es que dentro de la comunidad hay mucha gente no todo el mundo pero sí que hay un porcentaje destacado de la comunidad que se obsesiona con la optimización o sea tienes un ordenador de gama alta un octa-core con 32 GB de RAM y 12 GB de VRAM y ves al usuario peleándose para que el sistema solo utilice un núcleo solo utilice un GB de RAM y que la gráfica si está apagada mejor y claro a raíz de esa obsesión por la sobreoptimización se ha creado una cultura de que por ejemplo para usar Fedora necesita un equipo de gama alta o sea yo leí por ahí a gente soltarlo y la realidad es que Fedora Workstation que es el sistema operativo Linux más pesado que existe puede funcionar perfectamente en un Intel corredor quad con 8 GB de RAM y estamos hablando de un equipo de hace 15 años o sea la gente se obsesiona con optimizar pero después lo que termina ganando es poco o sea puede ganar eso sí obviamente si tú instalas en el mismo equipo MX Linux te vas a tener una mejor respuesta eso es impepinable pero si tú pones Fedora Workstation la respuesta será buena obviamente y bueno el tema de Macos y ARM que por cierto es sábado y va a haber un se va a disparar un vídeo a las 6 y media criticando Apple Silicon y sobre todo a Macos por cierto pero la verdad es que lo que ha creado Apple en torno a Apple Silicon a sus propios procesadores la verdad que es algo con un potencial enorme tiene un enorme potencial porque bueno ARM es una arquitectura mucho más eficiente que Q86 y básicamente pues tú has visto algunos benchmarks en el que el Apple M1 prácticamente está rivalizando con los procesadores de alta gama de Ryzen y de Intel vamos y de ahí viene que bueno entre la integración de Macos aunque parece que al final esa integración no es tan buena y bueno lo que el potencial de ARM la verdad es que Apple puede lograr tener una plataforma de escritorio muy superior a Linux y Windows sobre el Q86 o sea una plataforma que combine por ejemplo muchísima potencia de computo con una altísima autonomía y pudiendo ejecutar cargas de trabajo muy pesada sobre equipo que en Windows y Linux sobre el Q86 tiene que tener un ordenado supremesa yo que yo a menos en el terreno que yo muevo en el ámbito doméstico yo que uso M1 que está ahí atrás el iMac M1 y uso Windows Windows 11 lo uso en un Slimbook el de AMD Ryzen la gente de Slimbook un AMD Ryzen 74800H con 32GB de RAM o SSD de NVMe también tengo Linux ahí y también uso Linux en un PC una blanca Gigabyte y en el Slimbook anterior de Intel en el pequeñito en el último que hicieron con Intel yo lo que yo hago no autodiferencia es decir que no aquello ni vuela en comparación con Fedora cuando yo lo uso aquí en el Slimbook ni vuela en comparación con Windows 11 y viceversa al menos en mi campo que es ámbito doméstico lo voy a repetir herramientas OS navegadores reproducir vídeo música yo lo veo igual es decir yo creo que hay mucho marketing en este sentido ahora hemos visto esta distribución Asagi y Linux creo que es que se llama que están consiguiendo hacer andar Linux ahí en el M1 y han hecho unos bestmarts de estos que le está dando polvo al propio Macos el mito de la optimización de hardware y software sí, sí pues me está destripando el vídeo bueno no obstante este vídeo saldrá mañana o domingo así que no te voy a destripar porque esto no es en directo esto es grabado y el vídeo ya lo sé así que no te voy a destripar pero yo al menos en la parte evidentemente cuando un profesional coge aquello para renderizar foto RAW de no sé cuántos gigas para renderizar vídeos con Final Cut Pro de no sé cuántos gigas yo ahí no no tengo ese tipo de experiencia de trabajo no lo mío es más doméstico que lo que más me consume es OBS que sí traga bastante otra cosa que tampoco entiendo gente yo tengo 32 GB RAM en casi todos los equipos menos uno que tengo 16 esa obsesión que hay porque te es que Genome me abre con 800 megas y le ves la captura de pantalla con la terminal con el Neofix y tiene 32 GB y te estás preocupando porque te abre en Genome con 800 megas y tiene 32 GB ahí de RAM entonces ¿dónde estamos llegando por favor? que coma gigas ahí yo me pongo contento si Fedora ocupa 6 GB y tengo 32 pues que coma y coño que mal hace tendrá que quitarle las talarañas esa parte del RAM que nunca le ha tocado bueno yo no me opongo a que el software consume más a cambio de que me ofrezca algo aquí bueno estoy empezando a recordar el tema de Firefox contra Chrome hace ya 10 años Chrome se le acusó muchas veces de ser dragón de recursos debido al multiproceso pues claro consumía mucho más recursos mucho más RAM pero es que la experiencia de navegación que te ofrecía Chrome y cualquier navegador Chromium por entonces comparada con Firefox es que era muy superior o sea en el Intel Core 2 Quad que tenía antes que ya ves no un Quad Core pero antiguo la diferencia era abismal a favor de Chrome porque Chrome se ejecutaba y gracias al multiproceso cogeía los cuatro núcleos Firefox pues se ejecutaba en un solo núcleo ese núcleo iba a tope al final se atoraba y no la experiencia con la navegación era muy inferior y de hecho Mozilla tuvo que tuvo que tragar con el multiproceso porque es que así no vamos Firefox estaría muerto ahora mismo como tecnología y obviamente la adopción del multiproceso por parte de Firefox va a conllevar un mayor consumo de procesador mucho más consumo de RAM y todo eso pero claro a cambio Firefox funciona mucho mejor X11 SOR ¿está muerto ya o todavía le queda? A SOR le queda mucha más vida de la que merece por suerte o por desgracia si ha dicho de la que merece pues ya por desgracia por desgracia debido a que a la gran cantidad de entornos de escritorio y bueno XFC MATE son proyectos muy pequeñitos con muy pocos recursos y a estos proyectos la migración a Wayland le va a costar muchísimo sí va a costar bastante ¿y Wayland cómo lo ves? porque también te veo crítico a pesar de que eres más de Wayland más no a tope a tope con alguien pero te veo también crítico muchas veces con Wayland sí bueno el tema de Wayland la verdad que es bastante complejo porque es que a Wayland no le han faltado enemigos vamos o sea un canonical que que ha tardado bastante en adoptarlo en las ediciones para escritorio porque por ejemplo Mir ¿te acuerdas de Mir? pues desde hace un tiempo es una implementación de Wayland pues eso la tardanza de Ubuntu el hecho de que buena parte de la comunidad se opusiera a Wayland también los desarrollos de aplicaciones que se han negado a soportarlo pero Wayland también ha tenido errores propios o sea eso también hay que hay que reconocerlo porque si Wayland estuviera bien diseñado ya tendríamos el ecosistema de Linux migrado a Wayland pero ¿y qué le falta? ¿y qué le falta a Wayland para que esté bien diseñado? ¿para qué cumpla? ¿para qué sirva? bueno esto es una cuestión compleja el problema de Wayland es que el diseño inicial del protocolo se quedó muy corto o sea hacía muy pocas cosas y es que Wayland en un comienzo en un principio no fue un protocolo diseñado para entorno de escritorio o sea para un sistema de escritorio sino simplemente para pintar cuatro ventanitas y así ¿y qué pasa? pues por ejemplo no tenía soporte no tenía una vía estándar para hacer screencasting y screen sharing o sea compartición de la pantalla y captura de la pantalla y para cubrir ese frente que ha salido pues PyWire o sea PyWire existe en parte para cubrir parte de la carencia de de Wayland y bueno el hecho de que no hubiese una forma standard en Wayland para hacer screencasting screen sharing eso hacía que el soporte de esas dos cosas dependiera del compositor o sea de Mutter de Kwin o sea de cada uno de los compositores consecuencia que no tendríamos OBS para Linux sino tendríamos OBS para Nome OBS para KDE OBS para KFCE madre de Dios por eso mismo o sea y de hecho en Wayland se pusieron una serie de líneas rojas que dijeron que no iban a pasar por ejemplo dijeron que no iban a incluir ninguna función de composición pero la comunidad de KDE presionó para que Wayland incluyera alguna función de composición porque así no portar Kwin era imposible y lo de y lo de Wayland los responsables de Wayland que han tragado y han incluido alguna función de composición o sea que quiero decir con esto que Wayland ya es software obsoleto ya o sea fíjate tú ya ya es software obsoleto y todavía hay escritorios intentando adaptar Ubuntu 2204 que saldrá creo que además que entra va a ofrecer Wayland como determinado a un color drivers envidia que es el otro tema que vamos a buscar ahora y todavía no hemos llegado a Wayland es decir a verlo y ya está obsoleto sí es que vamos a ver hemos tirado durante décadas con Zorg y Zorg bueno han estado forzándolo para que hiciera cosas para las que no fue diseñado en un principio y se ha convertido en un dinosaurio dopado y Wayland actualmente es otro dinosaurio dopado o sea dijeron que no iban a pasar esta línea roja porque el protocolo para mantener el protocolo mínimo mantenible no sé qué pero al final han tenido que ceder porque o si no es que el protocolo era imposible de implementar o sea Wayland ya es otro dinosaurio dopado lo que pasa es que incluso con esa pues Wayland tiene un margen de progresión muy superior al de Zorg y por ejemplo Zorg se ha mantenido vivo no porque sea bueno sino porque el HDR y la realidad virtual han sido fracasos comerciales totales y eso es lo que ha permitido a Zorg seguir vivo pero si hubiese si la realidad virtual el HDR lo hubiese empetado desde el inicio el escritorio Linux actualmente estaría muerto o sea tú y yo estaríamos a lo mejor conversando desde MacOS y Windows pues no sé porque ahora por ejemplo PyWare depende mucho de Guayla es decir que PyWare también tenemos otro vídeo donde dices que no va a sustituir a Alsa quizás se pulse audio si no porque pulse audio si se le ve que está resqueando pero que PyWare y Guayla van de la mano ¿no? prácticamente ¿no? Sí el tema este de que hemos hablado antes de que bueno que notas el sistema más cohesionado ¿no? el producto más acabado eso se lo debemos a Red Hat prácticamente porque en torno a Nome PyWare Guayla Flatpak pues no son solo tecnologías que se desarrollan sino que se desarrollan siguiendo un criterio único también existen D hay que meterlo en el saco y claro el hecho de que toda esa tecnología esté siendo impulsado por impulsada por la misma empresa y siguiendo un criterio único es lo que ha permitido que el escritorio Linux dé mayor sensación de de homogeneidad y de y de consistencia en lo que respecta a las tripas ¿no? que se ve un producto más acabado así que claro Flatpak está intrínsecamente ligado a PyWare y Weiland y vamos ahí hay un triángulo claro y explícito y hecho adrede por parte de Red Hat o sea Flatpak Wildand y PyWare están estrechamente ligados aunque no están forzosamente atados entonces podemos decir podemos ir apartando Ubuntu que parece que en el tema del escritorio doméstico tiene más tirón parece porque digo que ahora quien realmente está tirando del carro de Linux en el escritorio es Fedora ¿no? ya no es Ubuntu sí bueno en realidad Fedora ha sido tradicionalmente el gran impulsor lo que pasa es que bueno implementaba las cosas peor que Ubuntu y ahora pues digamos que Red Hat a través de la comunidad de Fedora pues ha metido el turbo y sí se ha adelantado a Ubuntu y de hecho tengo un vídeo que no me Flatpak y Sistende mi atracción para usar Linux muestro que básicamente o sea dos distribuciones aparentemente contraria ¿no? antagónica o la antítesis una de la otra como Fedora y Debian pues yo en un 80% lo puso igual o sea como la meta no me a mí para mí funcionan vamos en un 80% igual y curiosamente en Ubuntu las cosas no me funcionan exactamente igual tengo que estar empleando o abriendo la consola o modificando algo en Alacarte y la verdad es que la comunidad de Fedora ha sentado un conocimiento muy potente sobre cómo implementar el escritorio Linux de forma que quede automatizado aquí tengo también una pregunta que como te dije al principio antes fuera de de grabación algunos usuarios me comentaron pregúntale esto pero entre otro un compañero usuario voy a decir el nombre para que se sienta representado aquí Open Chrysler me dijo pregúntale por Chrome OS Flex que supongo yo que tú lo conocerás Chrome OS Flex no sé qué de de gente o no sé cosas muy raras yo no lo conozco yo de Chrome OS yo no conozco casi nada es un es un sistema operativo que no que no me interesa así que Chrome OS está basado originalmente en Gentoo y vamos la verdad que se nutre bastante de lo de lo que es el sistema New Linux eso sí aunque Chrome OS por lo que sé es privativo y por ejemplo tú conoces Steam la plataforma de videojuegos pues Steam va a llegar a Chrome OS y lo que va a hacer básicamente o apunta que va a hacer eso pues va a ser una reimplementación del cliente de Linux así que se va a nutrir de software de Linux así que bueno puede contribuir a que haya más aplicaciones para Linux ¿y la Steam Deck la consolita esta? la consola que también bueno en realidad es un mini PC enlatado de una consola yo personalmente no estoy especialmente interesado en la consola porque bueno yo paso los días aquí sentado en mi oficina y claro aquí se supone que tengo mierda de sobremesa que bueno desgraciadamente está estropeado y la verdad es que bueno compraría la consola y al mes estaría criando polvo porque estando aquí y teniendo un ordenador potente para que quiera la consola ahora lo que es el producto en sí pues a mí para mí la gran cuestión es si la gente lo acepta con estimo es que la distribución Linux que emplea el sistema operativo Linux que emplea o si la gente se lia a migrar la consola Windows si la gente migra la consola Windows pues bueno si Valve tendrá su beneficio de la consola vendida pero eso no contribuirá a nada a mejorar la situación de Linux en el escritorio ni para el desarrollo de videojuegos si la gente lo acepta con el sistema operativo original con SteamOS 3 que por cierto está basado en Arch Linux y le han implementado cierta característica de inmutabilidad pues puede terminar siendo todo un empujón para el escritorio Linux porque uno de los de los de los grandes déficits que ha arrastrado New Linux es el hecho de que viene preinstalado en muy pocos equipos eso lo quería preguntar al final parece ser que van a ser los videojuegos la empresa de videojuegos sabemos que mueve miles de millones mucho más que el cine al final parece que va a ser los videojuegos quien van a salvar el escritorio en Linux o quien lo van a hacer avanzar y quien lo van a darle esa solidez que necesita bueno el problema que tiene New Linux es que tiene muy poco apoyo por parte de los vendedores de hardware con excepciones y de los fabricantes también hablaste en otro video de Manjaro por ejemplo Manjaro es la mejor distribución que lo estaba haciendo en el tema de sacar crédito al sistema porque Manjaro Manjaro hoy en día llevado por una pequeña comunidad de usuarios y llevado por una pequeña comunidad de desarrolladores que no tienen nada que ver con la gran comunidad que tiene Ubuntu se siente que está sacando provecho económico para subsistir para sobrevivir de manera digamos decente que la gente tiene que comer y divertirse y ir al cine a ver la última de Spiderman y comprar aceite de girasol que está por las nubes pues tendrán que ganar dinero entonces Manjaro siempre es la que está haciendo mejor en ese sentido Manjaro la verdad es que ha sido un proyecto que ha contribuido muchísimo al escritorio Linux y curiosamente el tema de la monetización del proyecto desde hace tiempo está dirigido por una empresa se ha constituido como empresa y bueno a través de los pocos dispositivos que vende Manjaro preinstalado por lo que sé parece que está intentando arañar algo y la verdad es que Manjaro para mí es el ejemplo de que quizá dentro del software libre lo que ha faltado ha sido quizá organización y dirección porque sí había mucho proyecto publicar el código y sí publicar el código es muy fácil pero Manjaro desde su nacimiento ha tenido una visión muy clara del producto que quería ofrecer y del público al que quería llegar y por cierto sobre la Steam Deck Valve recomiendo utilizar Manjaro para desarrollar o al menos portar los videojuegos a su consola y eso es lo que ha motivado la reacción de Canonical para vender Ubuntu como un sistema apto para el gaming que publicamos no hace demasiado sobre eso en MuyLinux y posiblemente sea la cicate de por qué Ubuntu 22.04 puede ser un muy buen sistema operativo Yo tengo muchas ilusiones en Ubuntu 22.04 yo creo que va a ser un antes y un después como fue la 20.04 la 16.04 la de Unity que cuando yo empecé a enamorarme de Unity fue cuando terminó pero que yo creo y gran parte del éxito va a ser de Genome por supuesto de Genome ¿Qué pasa con Nvidia? ¿Hay que prohibir la de Linux? ¿Hay que hacer una orden ministerial decir el que usa Linux no tiene que ser una de Nvidia ¿Qué le pasa a Nvidia con Linux? Ojalá yo pudiera firmar un decretaje y decir envidia fuera eso me encantaría bien bueno el asunto de de Nvidia bueno es algo que se arrastra desde hace casi dos décadas prácticamente y es debido a que Nvidia a través de su driver pues establece su pila su propia pila gráfica o sea en Linux hay una pila gráfica extender que se compone de un driver en el kernel que es el que hace funcionar la propia gráfica y Mesa que se encarga de su nicha de soporte de la app o sea OpenGL y Vulkan pues bien Nvidia se dedica a pasarse esto por el forro y dice que no que ella impone su propia pila gráfica que funciona de manera diferente y claro te puedes encontrar y esto se nota sobre todo con KDE que tú puedes usar una Intel o una Radeon y el escritorio va de cine y sin embargo tú te vas una envidia y con KDE Plasma es un horror o sea te encuentras tirín por todas partes errores gráficos y bueno para cubrir el tema del tirín tienes que aplicar un pequeño truco que tiene que ser a la fuerza mediante terminal publiqué ese truco en 2014 en muy Linux y a día de hoy sigue funcionando y todavía sirve sí, verdad verdad, cierto y las pocas opciones que hay de que Nvidia pueda funcionar mejor en KDE Plasma pasan por y porque se ha conseguido que Nvidia trague con los estándares de Wiley que aquí hay hay tela que cortar porque Nvidia se pasó por el forro los estándares de Wiley intentó imponer su propia implementación y bueno aquello sí una guerra dura una guerra dura yo creo que hay mucha tela que acortar Eduardo llevamos una hora y media normalmente es una hora y pico tampoco te quiero una pequeña cuestión puede venirme a veces que aquí porque venga una persona a ver las charlas a hablar de un tema específico hoy ha sido para conocerte que la gente que evidentemente ya te conoce porque eres redactor de uno de los portales de Linux más importante en el momento y aparte de tu blog personal de tu canal de YouTube personal yo te voy a pedir que te mojes ya para ir cerrando qué hardware recomendarías procesador gráficas sobre todo que es lo que es más importante hoy en día para un equipo doméstico de Linux de Genolino enfocado en la juventud en ver nuestros vídeos tu canal y el nuestro tenéis que darle a like suscribiros la campanita picar alguna un ciclo de otro con lo de hardware que estamos tiesos que está el aceite de girasol por las nubes qué hardware recomendarías para para la chavalería actualmente que se dedica a ver nuestros vídeos a ofimática a jugar que es lo más importante porque la chavalería hoy no entiende esto sin sin sus videojuegos y bueno pues a manejar lo típico OS esto y lo otro los navegadores etcétera qué hardware recomendarías pues básicamente quedarse en Intel básicamente porque online Intel gráfica y gráfica y procesador sí el tema de la gráfica bueno hay un pequeño matiz por ahí pero es que Intel es de los pocos fabricantes que trata bien a Linux eso es así y es de los pocos fabricantes que trata bien a Linux es el principal contribuidor del kernel si tomamos la última década o sea Intel es toda una institución en Linux ahora el matiz pues está en la gráfica es cierto que Intel va a volver al mercado de la gráfica dedicada dentro de poco esta primavera parece y el problema es que el soporte para Linux todavía está muy verde o sea está muy verde sobre todo para jugar así que ahí yo esperaría la segunda generación de gráfica y a ver si para entonces el soporte está más maduro mientras tanto como gráfica pues yo recomiendo una radio a ser posible que no sea de última generación a menos que se use una distribución bidding age como Fedora Archlinux que siempre sumiste la última versión de driver kernel mesa firmware en fin todo eso pero si se usa Ubuntu o sobre todo Ubuntu LTS una de última generación ya que una gráfica Intel o Radeon es colocarla encender y ya funciona y ya puedes tirar para adelante mientras que con Nvidia tiene que instalar el driver a veces si no usa Andume Consort pues tiene que estar toqueteando fichores de configuración para evitar un problema para corregir otra cosa y en fin después la convivencia es mala y bueno y por lo que me consta más de uno ha visto su migración a Linux frustrada debido a Nvidia su driver que como se pasa los estándares por el forro si por lo menos cumplirá con los estándares aunque fuera cerrado pero como se pasa los estándares por el forro pues hace que la convivencia con la gráfica sea difícil a nivel doméstico yo hace años era Intel más Nvidia y luego dejé la Nvidia de Intel la dividió en manos el Slimbook AMD pues me contento yo los que me pone el kernel no pongo AMD Pro ni nada y bueno y sobre Intel el driver de Intel que en repositorios parece ya bastante viejo y algunas distribuciones como ARS recomiendo no instalar el de Intel y dejar que te ponga el kernel por defecto que te ponga el kernel por defecto con la pila mesa que va mejor inclusive no tiene este ARS que a veces te hace en Distro AR o Basada o Manjaro yo tengo tutoriales también para quitar ese TRS en Intel y todas esas cosas entonces si Intel el año que viene vuelve a gráficas dedicadas que yo también he leído que a lo mejor van a ser menos potentes inclusive que las que hay inclusive ahora mismo en el integradas en el procesador pues no sé a ver cómo se van pero también tendrían que acompañarlo evidentemente de buen soporte en el tema de drivers para esas que salgan dedicados Sí, bueno el tema de la potencia hay una de gama alta que puede estar a la altura de una RTX 3070 lo cual para empezar no está mal y la aspiración es que funcione con la pila gráfica standard de Linux o sea que tú conectas la gráfica enciendas el sistema y ya está entonces sería un puntazo entonces Intel pues Eduardo muchas gracias eras una de las personas que me pedían mucho que traer aquí a los chalas hombres Joaquín muy buscada me consta me consta que eras una persona bastante respetada a la par que bueno un poco criticada como todos los que nos dedicamos a crear contenido público yo también sabes que me he tirado unos años un poco de aquella manera pero bueno muchas gracias por haberte pasado para terminar si quieres dejar si quieres dejar sitios donde te pueden localizar tu contenido pues eras libre si bueno yo la verdad es que estoy muy Linux y tengo mi canal de YouTube y el canal de Odyssey y ya está no tengo más y para qué más he cerrado Facebook y T3 y no no hace falta tanto la verdad que mi presencia por Internet además estoy bastante cómodo con mi canal de YouTube y también de Odyssey porque tengo mis dos rinconcitos que hago en ello lo que quiera dentro de las normas de las plataformas obviamente y la verdad es que sí que soy cómodo ahí y no creo yo que salte a otra a otra plataforma y si salto sería otra de vídeo donde publicaría lo mismo obviamente fíjate al final donde más cómodo encuentro es en YouTube yo que me tiro tantos años en blog y en podcast y en Twitter y en estos otros y al final donde más cómodo me encuentro cuando me desenvuelvo en YouTube aquí charlando con la gente del Mondillo con la comunidad Eduardo Medina muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a ti yo yo yo